Bienvenidos a nuestra clase de catequesis, hoy es un día de gran celebración, ¿saben por qué? Porque hoy celebramos que Papá Dios cumplió su promesa. Para comenzar nuestra oración, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy celebramos dos cosas, la primera es que hemos concluido la novedad 4, y la segunda que es la más importante, celebramos que Papá Dios cumple su promesa. ¿Recuerdan cuál es su promesa? Para eso te voy a hacer unas preguntas. ¿Alguna vez has hecho una promesa? ¿Te han hecho o te han prometido algo? ¿Crees que es importante cumplir lo que prometes? ¿Cómo te sientes cuando cumplen lo que te han prometido? Nos sentimos llenos de esperanza y de ilusión de que se realizará eso, ¿verdad? Además nos sentimos muy felices y llenos de gozo cuando nos cumplen lo que nos prometieron. Pues hoy estamos llenos de gozo, ¿saben por qué? Porque Papá Dios cumplió lo prometido. ¿Y qué es lo prometido? ¿Recuerdan qué fue? Si no lo recuerdas, no te preocupes, hoy vamos a hacer que lo recuerde. Estamos de fiesta, porque hay alguien que siempre cumple lo que promete. Para eso te invito a que cierres las imágenes de tu libro, página 108, y las ordenes del 1 al 4, recordando cómo fue que Papá Dios preparó la llegada de su hijo, el gran regalo prometido. Papá Dios nos anunció que preparaba un gran regalo, y fue preparándolo poco a poco. En el momento que todo estuvo listo, nos dio el mayor regalo del mundo. ¿Saben cuál es? Sí, a su hijo Jesús, para el cual te pido un fuerte aplauso. Y le vamos a decir, repítanlo después de mí. Gracias Papá Dios por cumplir tus promesas. Gracias por enviarnos a tu hijo Jesús. Gracias Papá Dios por amarnos tanto. ¡Qué maravilloso es Papá Dios! Él nos envió a su hijo Jesús. Y recuerda los nombres con los que se le había anunciado. Se le anunció como consejero, príncipe de la paz, Emmanuel y Salvador. A través de Jesús, Papá Dios nos muestra su amor, su ternura, su paz, su luz y su salvación hacia nosotros. ¿Recuerdas que Papá Dios le pidió a dos personas muy especiales que colaboraron en su plan que tenía hacia nosotros? Y ellos dijeron que sí. ¿Recuerdas quiénes son? Exactamente, fue María y José. Sonimos como la Santísima Virgen y San José. Para eso, te pido que les demos un fuerte aplauso por haber dicho que sí. ¡Qué alegría saber que Papá Dios nunca nos fallará! Y que Él tiene el poder para realizar todo lo que Él nos promete y nos anuncia. Ese día, el mundo entero se llenó de gozo y alegría. Y nuestro corazón igual, ¿verdad? Al enterarnos. Por eso te pido que cantemos todos la siguiente canción. ¡Gracias! 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 Para concluir esta unidad, vimos que Papá Dios nos prometió un gran regalo. Y que para que ese regalo naciera, dos personas muy importantes tenían que decir que sí. Y el regalo que Papá Dios nos dio fue a su Hijo único, a Jesús. Palabra clave, regalo, actividades para realizar en casa, actividad del libro, página 118 y catequesis familiar, página 62. Para concluir nuestra clase, realizaremos nuestra oración final. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos vemos en la siguiente clase. Y no olvides registrar tu asistencia en el link de la descripción. Que Dios te bendiga, te cuide y te proteja. Adiós. 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 Adiós.